Música Vanessa, mi hijita ¿Te manda? Ya me voy a trabajar mamita No quisiera dejarte solita mamá Pero ya ves que necesitamos el dinerito Hay que juntar dinero para Para curarte mamá Yo ahí dejé tu comidita Cuando empiece a bajar el sol te entras Porque ya ves que si no te va a hacer más mal Ah bueno Ya regreso mamahita ¿Cuánto les falta? Ya vamos patrón Aquí hay minuto de ahí Mira, miren por favor Vamos juntando ¿Y usted qué está haciendo ahí? Ya, cortando Ya miren Ya vamos avanzando patrón No tenga pena Ya vamos patrón A la gran puchica contigo ¿Qué te vas a decir que no es dinero eso? Levantalo rapidito, rapidito Levantalo Qué chulo Levantas y mira Ya te lo haces Respira Tengo que hacer yo tu trabajo ¿O qué? Te emperas Te apuras Te apuras Puches, no pueden hacer nada ustedes ¿Y usted qué está haciendo ahí? Aquí juntando Se apura Pues se apura Puches, pensaba que yo solo Pueda traer el dinero a la basura ¿O qué? No patrón Aquí estamos trabajando Te apuras mujer Te apuras ¿Qué estás haciendo allá arriba? Ya voy Todavía ahí, mira Buscaba ahí, mira Y se quedó ahí Pero bien, Choyuda Son mujer Así el manojo Agarralo así ¿Te lo llevas? No Uno por uno No, está bien, está bien Pero pute Ay Dios Así se agarra Mira Durante así Pero corre, corre, corre Durante así Yo quiero gente Y la noche Ayuda como tú Aprende de tus De tus compañeras Hoy te voy a ir a ver A la otra allá arriba Ay, qué cansado está el día Ay, hoy sí Ay, sí Lo bueno un rato Lo bueno que ya nos vamos Ay, sí, ya nos vamos Ay, qué me duele la espalda ¿Ustedes qué están haciendo ahí? Ay, patrón Vaya a ver el camino ahí Sí, ahorita El carro, el otro carro Yo también No, usted quédese acá Ay Dios Púrate mujer Púrate, levántate Sí, ahorita voy No la empuje Puche, no puede hacer nada Si ya estamos cansadas Ella no hizo nada ¿Cómo que no? Ay, qué te iba a decir Fíjate que ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? Ahí, bien cansadas De verdad Quédate que Te quiero decir ¿Qué? Siempre me has gustado Yo quiero que me des una oportunidad ¿Oportunidad? No Yo solo estoy trabajando ¿No? ¿Te va a cambiar la vida, mujer? No ¿Y tú vas a ser la nueva patrona? Que no, le digo Hazme caso No Ya le dije que no Mejor voy a ir a ayudar a Nayeli Patrón, se va a llevar a este otro bulto Ya viene Ana Venga, se puede, tráigalo Ya voy Ya viene la banda Y ahora no me vas a hacer caso Que no, le digo Ya le dije que no ¿Vas a ver cómo vas a caer? No Te apurás, mujer, te apurás ¿Qué piensa? Ese que yo le voy a hacer caso Estoy trabajando por necesidad Nayeli, vení a ayudarme No, para meterme con él Nunca Te apurás Nayeli Apúrate, Nayeli Porque el patrón se recibió el calor Ay, no Vamos Vamos a ayudar a las ganas ¿Y usted qué juega a hacer? Ay, patrón Yo no le dije que para traer eso Yo le dije que comida para la vaca Mira, ya va a empezar a llover Es que mire cómo está el abono Es que yo no le dije eso ¿Me entendió? Yo le dije, métele comida a la vaca Esto no Esto hasta mañana se va a meter No entiende usted Pero mañana se va a ir a traerse Acá, patrón Lléveselo tres, patrón ¿Y dónde lo voy a dejar? Allá en el rancho que está Ya ve, pero se apura Así rapidito Lléveselo, lléveselo Lléveselo Como si no le estuviera yo pagando Y se apura Dale comida a los toros Ay, no Ya empezó a llover Mirá Ay, sí La Heidi Ay, Heidi ¿Dónde estabas tú? Ay, si ese patrón Quería que yo terminara el trabajo Ya te mojaste Ay, pero ¿qué voy a hacer? Pero no te hubieras ido Porque no te vas a enfermar Pero ya ves que si no Nos quitan nuestro trabajo Sí, ya ves que ese patrón Es bien malo Muy malo Pues Lo lleva, lo lleva Tenemos que trabajar Si nos encuentra aquí sentada Nos va a regañar Sí, pero Está lloviendo ¿Y cómo vas a trabajar así? Bajo la lluvia Nos vas a enfermar ¿Y quién te va a curar después, Heidi? Ay, sí ¿Caso es Va a mandar para tu medicina, pues? Ay, no No, ¿cómo crees? Y hablando de eso ¿Ustedes por qué están aquí Aguantando como nos tratan mal? Yo por la necesidad Heidi, si yo no tuviera necesidad ¿Qué voy a estar yo Con este patrón bien malo? Y a veces que ni título tenemos Para trabajar Fíjate que yo Mi mamá está enferma del corazón Entonces necesito llevarle medicina ¿Y tú? Ay, yo Porque la verdad Yo igual necesito trabajar Por eso Porque mis papás se murieron Y Pues yo me quedé solita, va Y pues yo solo estoy rentando una casita Y así Por eso estoy echando ganas a trabajo Y soportando a nuestro patrón Va A pesar de que es malo, va Pero como el dinero me sirve Por eso ¿Y usted, Heidi? ¿Por qué? Ay, porque también Mi esposa se murió Y yo tengo mi hijita Y está bien enferma Estoy tratando de contar dinero Ay, no Tengo que curar a mi hija Ay, sí, tenés razón Porque si no tenemos dinero ¿Con qué vamos a ir a conseguir Comprar la medicina? Ya ves que ahora un jarabe 300, vale ¿Y dónde vamos a traer? No más que tenemos que aguantar Al patrón Aunque sea malo que nosotras Porque no hay de otra Ya ves que si tuvieran los graduados Nos vamos en una empresa Pero lastimosamente No tuvimos la oportunidad de estudiar Pero es muy malo Dijo que nos iba a pagar Y ya vieron que menos de la mitad De lo que nos dijo Nos va a fascinar Sí, pero hay que pedirle mucho a Dios Y seguir adelante Porque ya ves que con la gente así es A veces tenemos esa suerte Conseguir un buen patrón Y a veces que no Por eso Los tres debemos de luchar juntos Para seguir adelante Y soportar a ese nuestro patrón Porque es muy malo ¿Por qué vamos a hacer? Ay ¿Por qué no? Mejor nos ponemos a arreglar ahí atrás Porque puede venir Y nos puede echar Ay, sí Tenemos que arreglar ahí Tal vez sí, arreglo Ay, aquí hay bonitos elotes Ve, yo voy a llevarle uno a mí Mi hija, no creo que el patrón se vaya a enojar Ay, aquí hasta hay un whisky, ve Este ya estaba tirado No creo que el patrón se vaya a molestar ¿Qué estás haciendo? Patrón ¿Qué es eso? Solo estoy llevando un elote para mi hija ¿Me estás robando? No ¿Qué tenés acá? Solo es un whisky que estaba ahí tirado Pues, ¿sabes qué? Esto no sirve Este es dinero para mí Pero si ya estaba ahí tirado ¿Cómo que ya estaba tirado? Si este es tu trabajo recogerlo Para llevarlo y para venderlo Pero siempre se quedan ahí Se pudren Usted nada más dice Porque ustedes no hacen bien su trabajo Si para eso les pago Para recogerme todas las cosas No para robártelo Ratera sos Mira, aquí ya tengo grabado todo, mira Te digo una cosa Si tú me haces caso Y si tú me das tu cuerpo y todo Yo te perdono todo lo que quieras Ya le dije que no Le he dicho muchas veces que no Mira, aquí no te va a saltar nada Te puede llevar los whisky Te puede llevar todo lo que tú quieras Hasta si es posible Hasta el suelo te voy a subir Me va a subir Si siempre me paga menos de la mitad De lo que debería de pagarme Porque tú no me has hecho caso Yo ya te dije dame tu cuerpo Nosotros trabajamos de más Y usted siempre se pasa con nosotros Entrégate a mí No, que no le dije Entrégate a mí Que te cuesta No No seas tonta mujer Abrir los ojos No te va a hacer falta nada Te voy a dar dinero Te voy a dar todo lo que tú quieras Si me pagara lo que debería de pagarme No estaría yo haciendo eso De llevarme sus cosas Qué necesidad tenés de tantos problemas Puedo ser pobre ratera Como usted dice Esa yo soy tu solución mujer No No te va a faltar nada Te puede llevar todo lo que quieras Hasta mi mano derecha vas a hacer A mí no me importa eso Mira, te digo una cosa ¿Vas a querer a las buenas o a las malas? A ninguna Entonces yo tengo evidencia acá Ahorita te voy a ir a demandar Pues vaya a hacerlo Pues vaya a hacerlo Váganlo Mierda y suelta Ok, suelta Venite No me toques Hoy sí ya valiste conmigo Patrón, suélteme, déjeme ir Suélteme Auxilio 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 Es que Ay, qué está pasando No, mira La verdad Es que ella Solo está agarrando las cosas Y a mí no me gusta Vos sabes que yo Me costó salir adelante En mis negocios Y ella Vienes, me está robando las cosas No es justo pues Sí, yo te entiendo Oto A todos nos ha costado salir adelante Yo me acuerdo pues Cómo trabajabas vos antes De sol a sol Para ganarte todo lo que tenés ahora Te das cuenta Pero una cosa sí te voy a decir ahora Oto Fíjate Oto De que Uno tiene que tratar bien a sus empleados Porque por ellos A veces uno está como está Acordate que vos solito No vas a poder abarcar Lo que ella quizás hace Decime ¿Te sirve esa mujer? ¿O no te sirve? Sí, yo sé que sí me sirve Pero al caso Mira Me está faltando el respeto Me está robando Pero Y no es justo pues Ahorita puede ser un whisky Ya mañana puede ser otra cosa Sí, y tenés mucha razón Oto Con eso En eso estás En toda tu razón Por eso te digo Pero otra cosa Es de que vos hubieras hablado con ella Hablar con ella Y decirle Mira no me está gustando Que te estés jalando las cosas Si necesitas Puedes regalarle vos un subelotí O incluso con cinco elotes Que ella se Eso les digo yo Ya ves Pero ellos me agarran Te solo agarrando Y se iba a ir Y eso no me gustó Te voy a contar la historia de Pancho Fíjate que Pancho Tenía una Uuuh Tenía una empresa Lastimosamente Pancho Le entró No sé qué Qué fue lo que le entró A él en la cabeza Y empezó a Como que a tratar De meterse con sus empleadas Y a sus empleados Les bajaba el sueldo Que hizo con su empresa La destruyó Su empresa Se vino para abajo Porque Pancho No sabía la necesidad Que tenían sus trabajadores Muchas veces Pasa con nuestra vida No nos damos cuenta Porque a mí me pasa Yo sabes que yo tengo Mis trabajadores también Pero yo antes de Antes de contratarlos Le hago una entrevista Para ver Qué tanta necesidad tiene Yo no sé Si has hecho esto No es necesidad No tiene ratera Que No es ahora Por eso a veces Por lo que vi En la pobre mujer Sí tiene necesidad Te voy a demostrar Que esa mujer Sí tiene necesidad ¿Dónde vive esa señor? Aquí Donde está la casa De doña Pancha A la vueltecita Sí Pues yo lo único Que te puedo decir Oto Es de que dejaste Tratando mal A tus trabajadores Habla con la pobre mujer Qué necesidad tiene No hay necesidad De trabajador No que se vaya Ya no quiero Yo rateras Ahí atrás Ya no para qué Si problema Me está causando Ya las otras Si son pilas Ellas no me han causado Problema Bueno yo te lo dejo Te dejo esa historia De Pancho Para que no te pase Lo que le pasó A Pancho A mí me va a pasar Eso a mí Es que no Yo no quiero Que te pase A vos Lo que menos quiero Es que le pase Que mis amigos Se van al fracaso No Yo quiero que todos Sean prósperos Que tengan dinero Pero eso sí Que traten bien A las personas Porque si vos vas A seguir tratando mal A las personas Y no sabes El por qué Te está robando Sinceramente Yo vi en esa mujer Mucha necesidad Así como cuando vos necesitabas Y yo necesitaba ¿Te acordás Cuando fuimos a trabajar Aquella vez A sacar brócoli Nos trataron mal ¿Ves? ¿Cómo te sentiste vos? Me sentí mal A ver Ponete en el lugar De esa mujer Entonces Si es más Como te digo Si esa mujer te debe ¿Cuánto te debe? Yo te lo pago No, no es necesario Dejarla ya Que se vaya La cosecha es bendición de Dios Yo creo que ella te roba Un whisky Dios te va a regalar 5, 10, 15 veces O quizás un costal Tenés razón Ya ves Ahí estamos ¿Para dónde vas? Yo solo iba a ir A demandar a la muchacha Yo voy a ver mi terreno Ahí a la parte Y vos contame ¿Qué precio está la carga El whisky ahora? Pucha A 60 vos A 60 A 60 Ya subió un poquito Sí, porque yo voy a cosechar Un cacho aquí Ay, mi mamita Sabe de qué hora Va a regresar ¿Mi hija? ¿Qué? ¿Ya vine? Ah, güey ¿Por qué está llorando? Ay, mi hija Ese patrón Donde estoy trabajando Es bien malo Quería traerte Un toelote De ahí donde yo trabajo Para que comieras Pero Me acusó más bien De ladrón Pero déjela Yo no tengo hambre Vamos adentro Vamos a ver Qué hay de comidita ¿Sí? Ya con esto es suficiente Mero vaquita Heide ¿Qué tal? ¿Tú qué estás haciendo aquí? Pues la verdad Quería hablar contigo ¿De qué? Me siento mal Por todo lo que te hice Yo sin saber La necesidad que tenías Que tu hija estaba enferma Nunca me lo dijiste Sí De verdad Quiero que me perdones Por todo el abuso Que pasé contigo Porque de verdad Si me pasé contigo Ni solamente contigo También con Ana Y Nayel Y yo quiero que me perdones Por ti La verdad Me siento mal Me siento mal Porque Por tener Dinero Humillaba A mis trabajadores Y de verdad No sabía La necesidad De cada uno Ahorita me doy cuenta Pues esto ya es demasiado tarde He perdido muchas cosas Por mi actitud Por mi propotencia Y todo Por eso Vine a pedirte perdón Mira Otro Yo no soy quien Para juzgarte Por mi estás perdonado Pero mira Ahora tengo este trabajo Aquí con Rolando Gracias a Dios Él es Buen patrón Él sí Sabe valorar A sus trabajadores No como tú Que solo querías Abusar de mi Todo el tiempo No Sí Tal vez está Un error Pero Yo quería hablarte Nuevamente Para que llegaste Trabajar nuevamente Con él Ahorita sí Ya cambié Ya no soy La misma persona De antes No sé qué piensas No Yo aquí estoy bien Con él Gracias a Dios Él sí Mira mi hija Está enfermita Hasta él me ayuda Con mi hija No pues me siento Contento a la vez Porque me voy contento Porque me perdonaste Y de verdad Perdón por todo Lo que te hice Y ojalá otro Que de verdad Estés de corazón Arrepentido Y nada más Estés otra vez Tratando de llevarte A la gente Y terminar Haciendo lo mismo Siempre No Ahorita sí Me dieron una lección De vida Y gracias Por perdonarme Y te deseo suerte Y te cuidas Gracias Espero que esta vez Sí sea sincero El otro Que ya no esté tratando Mal a las muchachas Porque se sufre Cuando uno Tiene un mal patrón Gracias a Dios Que yo tengo Un buen patrón Ahora Gracias